La elección o la reelección de un dirigente sindical conocido por nosotros, que es un tipo que levantó a un grupo de trabajadores que estaba en la desprotección total y creó el sindicato, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y fue reelegido en estos días, que es Luis Cáceres. ¿Cómo estás? Luis Laujé para trabajadores y empresarios. ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. A ver, bueno, estamos tratando de detener las declaraciones de Luis. Ahí se está restableciendo la comunicación. Antes dijimos también que Bullrich y Rodríguez Larreta habían acordado elegir un candidato único del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. La disputa ahí tiene que ver con Jorge Macri y con Fernando Quirós. Jorge Macri es el candidato de Mauricio Macri. Fernando Quirós, el Ministro de Salud, es el hombre que pondría Rodríguez Larreta. Hay una disputa ahí entre Rodríguez Larreta y Bullrich, sin duda. Y en la provincia de Buenos Aires va a ver si paso. Va a ver Cristian Ritondo, va a ser el candidato a gobernador por el lado de Patricia. Y sigue Diego Santilli como candidato a gobernador por el lado de Rodríguez Larreta. Bueno, ahora sí, lo tenemos a Luis Cáceres. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, felicitaciones. Obtuviste una reelección en el gremio de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina. Decía que te pusiste al frente hace cuatro años y ahora lo vas a seguir haciendo. de trabajadores que estaban en situaciones muy precarias y que, bueno, se está luchando contra esa precarización y vos lo lograste y lo estás logrando. Te felicito por eso. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue una jornada muy importante por la UORRA, porque no solamente las compañeras y compañeros votaron eligiendo una conducción, sino que en realidad fue un plebiscito y es un respaldo a este camino que venimos construyendo en tiempos complicados y difíciles, pero que hemos podido avanzar en la organización de la UORRA a nivel nacional, de donde viven y trabajan las familias de la UORRA, y generando las condiciones para que empieces a recibir los derechos que se merecen después de tantas décadas de injusticia. ¿Qué fue lo que te parece que fue tu mayor logro y en qué te parece que todavía falta hacer en la próxima gestión que vas a tener? El principal logro es que logramos construir la organización del sindicato. Siempre lo decimos, no hay posibilidad de que las trabajadoras y trabajadores accedan a derechos si no hay organización sin... Y cumplimos con ese objetivo, porque hoy la UORRA es un sindicato nacional que tiene presencia en 17 provincias, en algunas provincias con mayor desarrollo y en otras con menor desarrollo, pero hoy la UORRA es una organización nacional, somos parte del Consejo Directivo, somos parte de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, parte de la ICM, y además hemos logrado construir, digamos, elaborar política para el sector, articulando con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios, y llevar adelante campañas como la erradicación del trabajo cultural, generar las condiciones para que las mujeres y las viseas sean protagonistas, para que nuestras compañeras y compañeros migrantes, un gran mayor de la Comunidad de Lidiana, accedan a derecho y sean protagonistas dentro de la UORRA, pero además sabemos que todavía tenemos objetivos pendientes, y creemos que hay dos objetivos que son estratégicos, para poder, digamos, regularizar esta actividad, para generar las condiciones para que definitivamente las familias, las viseas, accedan a derecho, que es la constitución de la mesa sectorial y las viseas, que es el ámbito donde participan el Estado Nacional, el sector patronal y el sindicato, y ahí discutir las políticas para la actividad. Y ahora, digamos, lo otro que nos falta, hemos avanzado, pero todavía falta que se transforme en una política de Estado, son los parques industriales de la Villeros, que es la política para el sector de la economía familiar, de los emprendimientos familiares, que nosotros lo organizamos en cooperativa, que eso va a permitir, digamos, que los emprendimientos familiares, que son familiares, no solamente porque trabajan las familias, sin ningún tipo de derecho, por supuesto, y donde esas familias están obligadas a vender los ladrillos, y el precio lo ponen en lo que compran, ¿no? Y como te decía, son familiares porque trabajan en la casa, el horno está ahí al lado de la casa. Sí, exacto, por eso. Entonces, el objetivo es sacar esos emprendimientos de la casa y trasladarlo a los parques industriales y al Villeros. Y si bien hemos avanzado en algunas articulaciones, todavía falta que sea una política de Estado. Y creemos que en estos cuatro años que vienen, el desafío mayor que tenemos como sindicato es la concreción de estas dos herramientas. Bueno, Luis, nada, se me temen a ir al programa, pero me tenés que decir una línea rápida, una definición nada más. La declinación de la candidatura de Cristina, ¿le cierra un panorama para el oficialismo, para tratar de ganar una elección o no? Sí, bueno, Cristina cumplió con lo que dijo ya, que iba a ser candidata, y esto abre la posibilidad de que haya pasos y que definir, tenemos que rápidamente definir el candidato y elaborar una propuesta que mire la Argentina hacia adelante y reconstruir la unidad de todo este espacio. Creo que si logramos estos tres objetivos, estamos en condiciones de seguir gobernando la Argentina y construir una Argentina para todas y todos. Gracias, Luis. Te felicito por la reelección y, bueno, vamos a seguir hablándonos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para vos y tu equipo. Gracias. Luis Cáceres, Secretario General de la Unión Obrera de la Argentina. Con Natalia... Este... Este... Este...